Hola a todo el mundo, aquí Zadigwani, bienvenidos a Ultimate Survival, aquí antes había una montaña y he cogido toda esta arena y arenisca y ahora aquí en este cofre tengo bastante más arena y bueno esta es toda la que hemos extraído y ahí hay un pueblo y ahí hay una pirámide del desierto que no, todavía no he entrado a ver lo que tiene la verdad es que esta zona está bastante bien para coger recursos porque aquí tenemos el desierto, aquí tenemos una jungla que nos viene al pelo para coger madera y allí tenemos un bosque también al pelo para coger madera, entonces está bastante bien, además de aquí el bioma de la nieve entonces, ¿en qué dirección está nuestra casa? Bueno, nuestra Stronghold está para allá y estamos a unos 800 bloques, vale y entonces aquí tenemos la pirámide del desierto, vamos a ver lo que hay, vamos a ver, vamos a hacer así, vamos a poner antorchas por aquí y... he estado pensando si en destruir esta pirámide para coger toda la arenisca que tiene, la verdad, o por lo menos el poblado, no lo sé, no lo sé entonces vamos para abajo, no sé si me voy a hacer daño, no sé si me voy a hacer daño bueno, pues con el viejo método, así y ahora... uy, 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 es que fijaos que rompe súper, súper agresivamente este pico la arenisca vale, me arriesgo, vale, estamos vivos, vamos a romper esto, perfecto, vamos a poner antorchas y aquí tenemos dos esmeraldas, perfecto, no tenemos casi hueco, madre mía vamos a dejar los cactus y vamos a coger el oro y a ver qué tenemos aquí, más oro y aquí... más esmeraldas y más oro y aquí... más... bueno, más nada, aquí tenemos metal vamos a cogerlo y vamos a dejar... la cobblestone y vamos a coger la dinamita de aquí abajo vamos a ver, así... oh, sí, perfecto... uy, se va la luz vamos a ver, así, perfecto creo que, bueno, esta parte por lo menos sí que voy a quitar toda la arenisca que hay entonces... vamos a ello bueno, pues me he puesto a quitar el suelo que hay debajo del Jungle Temple este y me he dado cuenta de que hay una capa bastante sólida y maciza de... de... joder, macho, estoy hoy bastante tonto de arenisca, entonces no voy a destruir la pirámide al final voy a coger toda la arenisca que hay que es un chollo bastante grande porque, fijaos se pica a la velocidad del sonido o sea, se pica rapidísimo, rapidísimo, rapidísimo fijaos que se rompe... buah... es muy, 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 muy rápido esto entonces, no hay infinita, o sea, solo hay lo que es la superficie de la pirámide un poco por debajo y ya está ¿vale? pero bueno, está bastante bien, así que vamos a llevárnosla toda bueno, antes de nada quiero que miréis los usos del pico 121 de 1561 con un Brickin 3 y los de... bueno, los de la shovel, los de la pala esta no son para tanto pero ahora mirad, chacham, la sala que acabo de abrir es bastante más de lo que parece es bastante, bastante grande si calculamos todos los cubos que hemos sacado pues son bastantes entonces vamos para arriba bueno, esto para abajo también he quitado toda la arenisca que había y no es toda la que tengo en el inventario vamos a ver, vamos a subir... iba a decir vamos a subir para arriba pero es que luego... bueno, vamos a antorchar un poquito porque nos van a aparecer zombies y no es plan de que cuando nos vayamos aparezcan zombies la verdad es que en este espacio, en un futuro quizá hacemos algo, no lo sé mola bastante, mola bastante entonces vamos a hacer así y ahora vamos a ir al poblado a mirarlo un ratito y cuando digo mirarlo es bueno, saquearlo etc vale, así por el suelo perfecto, vale, yo creo que ya... antorchas, vale, vámonos vámonos de aquí, de este antro para arriba a ver, esto hay que taparlo hay que taparlo, aquí va una de estas y la lana esta va así aquí no ha pasado absolutamente nada aquí tenemos los dos cofres estos llenos de arena y llenos de arenisca, esto es todo lo que he sacado y luego en la otra montaña, aquí también tengo una burrada de arena y de arenisca vamos para arriba bueno, vamos a poner el smooth lighting así para que se vea mejor la arena y tal porque antes se veía bastante... no sé, así se ve mejor y entonces ahí está el otro cofre bueno, esto sí que ha sido más paliza que el otro porque se te mezclaba bueno, antes había agua y lo he tenido que quitar pero se mezcla la arena con la stone, con la piedra y bueno, es un peñazo y aquí, esto es todo lo que hemos sacado un montón de arena entonces en un viaje evidentemente no nos lo vamos a poder llevar todo pero lo que voy a hacer es vamos a ver vamos a romper los dos cofres no, uno solo a ver, necesito el cofre a ver dónde está aquí, el cofre el cofre aquí lo tenemos vamos a llevárnoslo al otro lado y vamos a llevarnos toda la mierda que teníamos ahí aquí a la pirámide y ahora iremos al poblado entonces ya lo he dicho no en un solo viaje pero nos lo vamos a llevar todo a nuestra base aquí queda todo muy chulo vamos a ver cómo hacemos esto cómo hacemos esto así y aquí vamos a meter otra vez toda la mierda y ahora otro viajecito más vamos a ver perfecto perfecto bueno, aquí todavía quedan bastantes cosas vamos a dejar esta y esta y el pressure plate este lo vamos a tirar en un sitio que no vayamos a pasar nunca más aquí mismo perfecto y vamos al poblado antes de nada el otro cofre ahora me lo llevaré yo fuera de cámara y vamos al poblado a ver si tienen algo interesante para comerciar madre mía vaya estropicio que he dejado aquí esto aquí hay que hacer algo también porque esto tampoco se puede quedar aquí tan feo no se puede quedar tan feo vamos a coger esto y a romper este uy cagada bueno, me llevo eso ahí y vamos al poblado ala pues ya he dejado ahí el otro cofre y bueno algunas cosas me las he quedado en el inventario y vamos ahora mismo al poblado a ver qué nos ofrece esta vez el poblado la verdad es que este desierto es muy muy parecido al que encontramos en los primeros capítulos que estaba cerca del templo de jungla este está bastante bastante más lejos del templo de jungla y vamos a ver qué nos dan los aldeanos a ver aquí tenemos más jungla aquí tenemos más desierto vale perfecto vamos a ver aquí dentro las librerías no tengo un pico de shield touch para para robárselas ala mira esto está oscuro bugs vivan los bugs aquí tenemos librerías bueno vamos a ver qué comercia este 20 por una esmeralda una esmeralda por el 3 de pan qué estafador qué cabrones oye y esto dios parece la cara de de un enderman o algo así está mejor vamos a ver tú 11 libros una esmeralda y tú lol este tío pero tú tú es con cara de tonto vamos a ver a ver tú vale este es el de antes que ya han dejado de hablar y aquí está este solo 12 pescados una esmeralda joder sí 12 pescados me voy a matar yo a pescar 12 pescados para que me des una esmeralda vale y aquí tenemos al de lila los de lila suelen estar bien eh no te escapes hijo de puta qué cabrón me cierra la puerta ven para acá una esmeralda joder si fuera al revés si fuera al revés lo flipabas una esmeralda 2 de redstone vaya estafador qué asco de poblado la verdad lol vamos a ver a estos les falta les faltan escaleras a estos vamos a ver así quizá debería haber arrasado el poblado como había dicho que iba a hacer antes con la pirámide pues no con el poblado porque la verdad es que se han portado muy mal con este he hablado ya sí el estafador de mierda fuera no te quiero volver a ver por aquí eh se me ha cabreado se me ha cabreado nunca los había visto cabreados mira se me ha cabreado hostia está lloviendo tú está lloviendo está lloviendo pero como estoy en un desierto no lo veo y está anocheciendo bueno pues vámonos para casa ostras lol es de noche han spawneado y no es de noche vamos a ver vamos a defender al poblado de la invasión zombie vamos a ver ostras un creeper tú madre mía que ya se nos ha hecho de noche pero no es de noche o sea no es de noche del todo es un de noche a medio mmm que cosa más rara ostras tú pero es que es como si fuera completamente de noche eso que no es de noche o sea esto es lo más raro del universo vámonos vámonos porque esto me da un miedo terrible terrible bueno pues vamos para la stronghold y vamos a llevarnos sobre todo la arenisca es lo principal la arena pues la vamos a dejar aquí ya almacenada y ya está y nos vamos a llevar eso la arenisca la sandstone porque la necesitamos para hacer construcciones y tal que que tengo pensado así que dejamos este preciosísimo agujero aquí y nos vamos para casa bueno gente pues ya estamos llegando a nuestra queridísima base bueno así es como dejé el bosque después de talarlo bastante ya no hay árboles por bueno por ahí quité unos pocos pero sobre todo por aquí quité bastantes oh nos esperan los zombies que bonito bueno vamos para abajo a dejar toda nuestra gran cantidad de arena y arenisca bueno todavía ya nos queda una burrada más en el desierto y bueno ya que tenemos hojas de jungla ya podríamos hacer lo que es la barandilla de la subida y bajada de nuestra base bueno aquí esto lo dejé porque tenía pensado poner algo ahí pero bueno ahí se va a quedar entonces vamos a dejar toda la arenisca realmente no sé muy bien dónde iría en qué baúles no sé si vamos a no lo sé no sé si vamos a utilizar estos donde metemos las variedades de roca o que creo que voy a asignar a esta zona de baúles los de arena vamos a ver vamos a dejar esto aquí vamos a poner uno de arena y aquí va la arena vamos a meter aquí la arena y la arenisca en los de abajo entonces lo chulo que se puede hacer con la arenisca vamos a ver vamos a dejarnos cuatro stacks así vamos a dejar esto lo chulo que se puede hacer con la arenisca es esto mirad ponéis cuatro así y tarán te sale este tipo de de ladrillo que mola bastante y luego se puede hacer esto mirad se puede bueno necesitamos un crafter ya para transformarlo al siguiente tipo que es así mirad hacemos así y hacemos así vale así perfecto vamos a coger los doce y ahora así espérate no es así así vale perfecto y así tarán te sale este nuevo tipo que es este el de la cara de creeper entonces pues con esto se pueden hacer decoraciones bastante chulas pero sobre todo el tipo que más vamos a utilizar es este y este o sea el otro el feote el clásico no vamos a utilizar estos dos principalmente y bueno en la zona del huerto utilizaremos estos materiales y bueno ya solo nos falta un material que conseguir en grandes cantidades que son adivinados los netherbricks los ladrillos del infierno este pico ya está bastante bastante muertecito así que vamos a conseguir nivel 20 y algo para curarlo como siempre con tres diamantes lo que pasa es que bueno como ahora tenemos tantos diamantes porque fui bastante bastante tiempo ahí al sistema este de cuevas pues con el pico de fortuna se hacen maravillas entonces vamos a curar este pico pero primero necesitamos nivel 23 vamos a ello bueno pues ya estamos aquí con el nivel 22 casi casi 23 me he ido a la mina y esto es todo lo que he conseguido para conseguir nivel 22 pero realmente cogiendo un montón de minerales que nos dejamos en los hornos mucho metal y mucho oro de aquella vez que fuimos a minar pues conseguí bastante por lo menos 15-16 de esos niveles los conseguí nada más que cogiendo los minerales del horno entonces ahora la última vez dejé un montón llené todos los hornos con stacks de cobblestone dejando cocinarse así que lo vamos a coger todo 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 así perfecto de hecho si llegamos a nivel 30 con todo esto no sé si vamos a encantarnos un pico no lo sé lo estoy dudando bastante porque el nivel 30 es bastante suculento vamos a ver vamos a ver creo que no voy a llegar no voy a llegar ni de coña voy a llegar pero bueno soñar es gratis vale vamos a terminar de coger estos perfecto perfecto ahora como vamos a ir al infierno al nether vamos a ala este no ha terminado así un par ah no 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 voy a dejarlos ah ya no se puede dejar era para completar el stack cuando lo cogiera pero bueno eso no sé muy bien porque hay nada más que quesos hay genial me falta espacio aunque siempre puedo dejar esto vamos a ver dios mío que cagada vamos a ver que puedo tirar puedo tirar esto esto lo puedo tirar ponemos esto ahí y el stack es ahí perfecto y ahora aquí ponemos el oro y ponemos nada más que una ya que cada 8 de un de lo que sea se hace falta uno de carbón vale y aquí vamos a poner bueno esto no lo vamos a llevar y perfecto creo que ya tenemos hueco para coger esto no genial bueno pues eso se queda ahí y vamos a dejar toda la piedra esta aquí la verdad es que como ahora nos vamos al infierno a hacer una cosa muy chula pues hace falta vamos a ver vamos a dejarla toda aquí también he dejado más antes o sea que tenemos un montón de piedra que podemos usar pues para ladrillos para lo que queramos vamos a dejar todo el carbón aquí perfecto como veis tenemos menos porque bueno he cogido un montón para cocinar la piedra y aquí vamos a dejar el metal que realmente bueno como veis está todo muchísimo más ordenado vale la redstone la he puesto en el baúl de la redstone aunque realmente aquí voy a poner esto para que se quede más colorido y ahora hacemos así para que cada vez que haga el shift se vaya stackeando vale lo mismo con las esmeraldas con el flint que realmente no es nada valioso pero bueno como hay más o menos poco pues lo ponemos aquí los ladrillos estos chiselados en español no sé cómo se dice el hierro el oro que tenemos más oro que hierro los diamantes sí señor aquí están todos y bueno las esmeraldas que tenemos 16 y bueno un stack entero de bloques de lápiz lazuli teníamos un montón de stacks porque con fortuna bueno es una maravilla y ahora lo que vamos a hacer es bueno terminarnos la armadura nos quedan los zapatos así y la pechera así perfecto vamos a hacérnosla y lo vamos a encantar al nivel 1 vale porque al ir al nether pues bueno es conveniente tener tener la armadura y lo vamos a encantar todo al nivel 1 vamos a ver bueno antes de nada vamos a hacernos el pico para juntarlo con con nuestro pico viejo que vamos a utilizar para ir a minar está todo muchísimo más ordenado bueno el baúl concretamente de la madera no pero por ejemplo bueno aquí los arcos los he juntado todos vale ya no tenemos tantos arcos ahí gastados también el de la mierda el baúl de la mierda está vacío prácticamente vale los ladrillos aquí he puesto los rotos y con musgo y aquí he puesto los ladrillos normales y la piedra stone normal aquí he metido más cosillas y tal que teníamos por ahí dispersas y tal entonces lo que vamos a hacer ahora es hacernos el pico este de diamante es que realmente tener tantos diamantes se agradece perfecto y nos vamos a venir aquí perfecto y lo vamos a juntar con nuestro pico de un breaking 3 eficiencia 4 no vamos a poner así no es al revés así y nivel 25 nos costaba mmm ah claro porque está bastante más gastado bueno pues ala nivel 25 uy no nos queda nivel no nos queda nivel para encantarnos todo esto al nivel 1 bueno por lo menos la pechera sí que nos da vamos a dejar el pico de fortuna y vamos a coger parte de las cosas que hemos dejado en los hornos que seguro que nos da vamos a dejar esto aquí perfecto y vamos a coger las cosas de los hornos y ahora en el infierno pues tenemos que ir bastante preparados vamos a ver aquí he dejado el metal mira nivel 1 todo esto nivel 2 perfecto vale nos da de sobra vale perfecto vamos a ver aquí he dejado antes más piedra que no me ha dado tiempo a cogerla aquí la tenemos a ver yo creo que al nivel 3 llegamos sí llegamos al nivel 3 nivel 3 perfecto mira y más de nivel 3 a ver si llegamos al 4 no al 4 ya no a ver si con esto escarbando un poquito de experiencia sí al 4 llegamos bueno lo vamos a poder encantar todo perfecto uno más y yo creo que llegamos al 4 uy un poquito más bueno da igual nos encantamos tres partes y punto vamos a dejar todo esto y lo que queremos que nos toque es protección 1 siempre protección 1 vamos a dejar todo esto aquí vamos a dejar esto aquí bueno protección 1 o más pero vamos protección algo no queremos ni contra proyectiles ni nada vamos a ver vamos a irnos aquí perfecto esto es no queremos nivel 1 uy 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 va a ser imposible que nos toque nivel 1 va a ser imposible bueno pues nivel 3 es un desperdicio ya lo sé lo mejor es a nivel 1 pero bueno protección 1 bueno da igual protección 1 algo es algo bueno pues vamos a ir al nether con este pico y con un montón un montón de ladrillos de estos porque fijaos lo que vamos a hacer vamos a ver vale vamos a coger de aquí un montón de ladrillos así un montón un montón y vamos a hacer a ver tenemos 1 2 3 4 1 2 3 4 perfecto y yo creo que ya está nos vamos a venir al crafter bueno no lo podemos hacer directamente aquí así perfecto perfecto vamos a hacer otros 4 stacks más ala perfecto ya está entonces vamos a guardar bastantes de estos para irnos al nether porque lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a llevarnos dos nada más ahora vamos a ver el portal el portal a ver la cosa es ir ostias uy casi se me olvida lo más importante la espada porque para ir al nether sin espada la verdad es que es bastante bastante suicida vale no sé si llevarme arco la verdad uy 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 está viniendo el arquero creo vamos a ver uy me ha disparado me ha disparado míralo está ahí muere muere no lo podría mira lo voy a matar con el pico ya lo termino con la espada con la mano madre mía madre mía madre mía duro de roer el arquero asqueroso vamos a ver entonces la cosa es que tenemos que hacernos una espadita me da la sensación de que no paro de hacerme espadas de metal seguro que las gasto todas no lo sé no lo sé yo creo que no las sigo a gastar todas bueno pues vamos al nether y ahí os enseño lo que vamos a hacer bueno pues ya estamos en el nether como veis he hecho bastantes escaleras y tal con la madera que teníamos entonces hola hola bueno como veis estoy en tiny y he quitado el smooth lighting he quitado los gráficos en detallado porque es que el nether en serio que va fatal y cuando digo fatal es fatal en cuanto pones un poquito de cosas o sea ahora mismo está lo mínimo lo minimísimo que podría estar o sea esto es todo lo bueno que nos puede ir aquí he hecho este esta especie de puente de cobblestone vale y aquí he hecho la torre esta de escaleras lo que pasa es que nos faltaba uy 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 madre mía madre mía nos faltaban ladders de estas hostias madre mía el ghast madre mía tú oh no vale vamos para arriba aquí he puesto ladders pero me han faltado así que he tenido que volver a hacer más vale vamos a poner más por aquí perfecto vamos a seguir rompiendo vale ha disparado madre mía madre mía madre mía vale aquí estamos más o menos a salvo vamos a romper vale ya estamos aquí perfecto perfecto ya estamos en la nether fortress vamos a ver que malhechores hay y esto lol está roto madre mía madre mía vale aquí estamos más o menos a salvo porque parece que no hay mobs ni hay nada vamos a ponernos la espada más a mano porque esto es muy peligroso entonces vamos a ver vamos a romper aquí perfecto vale perfecto ahí no hay nada uy 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 qué miedo da esto es todo un miedo terrible vamos a ver desde aquí arriba vale 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 entonces ostras que lagazos pega entonces vamos a una zona un poquito más transita de la nether fortress entonces mierda un blaze un blaze un blaze vamos a por él donde está bueno entonces la cosa es hacer una gran superficie de spawneo de mobs por esta zona por esta zona vale 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 ahí tenemos un wither skeleton vale lo vamos a hacer a esta altura a esa altura que aparece aquí abajo a esta vamos a abrir una gran explanada vale que vamos a hacer con los ladrillos vale y ahora está el blaze este aquí tocando los cojones viene el wither skeleton genial vale hola hola que no me ponga con wither por dios por dios no me ha dado cabeza evidentemente es muy difícil que den cabeza entonces lo vamos a hacer a esta altura vale parece una altura buena vamos a romper todas las barandillas y vamos a hacer más suelo de ladrillo de este para manejar mejor el spawneamiento de mobs entonces vamos a ver si nos podemos cargar al blaze este vamos a engancharlo no te vayas perfecto necesitamos la blaze rod no nos la ha dado o si está ahí arriba no lo sé vale tenemos que romper todo esto y poner más suelo entonces yo creo que esta altura está bien supongo que en un futuro pondremos más alturas porque es más eficiente es mejor ostras ya nos está disparando el blaze vamos a ver esto hay que romperlo perfecto eh 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 allí más lava uy 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 que miedo vamos a ver vamos a matar al otro blaze porque vamos necesitando más blaze rods eh tú que haces ahí no me he traído arco así que no lo vamos a poder matar mucho vamos a ver entonces la cosa es eso aquí tenemos otro wither skeleton más blazes ostras tú nos está disparando ahí tenemos un spawner vale es bueno saberlo vale 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 vamos a venirnos por aquí porque es una zona más segura vale perfecto mierda aquí tenemos al ghast uy bueno pues deseadme suerte mucha deseadme mucha suerte y ala ala por favor que nos dé cabeza que nos dé cabeza es que como nos dé cabeza va a ser épico es imposible que nos dé cabeza necesita mucha suerte hay que matar a 40 wither skeletons para que nos la dé mierda me ha dado que cabrón que puntería tiene que puntería tiene y no llevamos antorchas ah pero podemos hacer si podemos hacer si vale pues vamos a inhabilitar el el spawner este de blazes lo mejor yo creo que es un cubo de agua porque no sé exactamente si con antorchas de estas se inhabilita si te soy sincero a ti al que estás viendo esto vale vamos a matar al bicho este vale 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 que no que no spawnen más aquí ya tenemos muchísimos todavía no estoy en llamas y no sé no me lo explico que todavía no estén llamas vale 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 así a men get eh eh no 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 más no más no vamos a irnos vamos a irnos de aquí uy 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 u uy 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 no sé si lo he inhabilitado poniendo antorchas sinceramente no sé si si sirve de algo poner antorchas en este tipo de spawners pero bueno yo por probar vale 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 tengo aquí a un ejército de blazes vale vamos no 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 te tires Es que son más hijos de puta. Se ponen ahí encima de la lava. Y claro, ahí es imposible darles. He pillado un par de blazers. Madre mía. Madre mía, esto... Vale, es que quiero matarlos. No, tío. Es que me dan. Es que me dan. Qué cabrones. Qué cabrones. Qué cabrones. Uy. Uy. Vale, aquí estoy más a salvo. Me han disparado. Me han disparado. Me han disparado. Míralo. Míralo. ¡Ah! Hostia, me han dado desde ahí. Me han dado desde ahí. Vale, yo creo que aquí estoy más o menos a salvo. Vale, creo que esto no es necesario hacerlo, sinceramente. Esto que estoy haciendo creo que no es necesario. Perfecto. Ahora mismo estoy aquí completamente a salvo. No me hacen daño nada. Bueno, pues vamos a trabajar y deseadme mucha suerte. Bueno, pues aquí estamos de vuelta en nuestra Nether Fortress. Pero, ¿qué Nether Fortress es esta? Bueno, pues es la Nether Fortress siguiente. Cuando vinimos al infierno, pues vimos que había dos muy juntas. Y aquí es donde estamos. Aquí justo al lado tenemos la primera que hemos visto. Vale, aquí es... Uy, 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 ya está empezando a laggear. Que es esta de aquí, ¿vale? O sea, esta Nether Fortress de aquí es la nuestra. Donde estaba nuestro spawn de Blaze. Y ahí tenemos otra. Esta está completamente sin explorar. Y bueno, simplemente he hecho un poquito el acceso rápidamente. Y vamos a venir a la nuestra y vamos a ver lo que... Lo que hay hecho. Bueno, el spawn de Blaze lo he destruido. Porque está en un sitio bastante malo y tal, ¿vale? Y ese spawn de aquí, este spawner de aquí, va a ser el que utilicemos. Para inhabilitarlo necesitamos muchísimas antorchas. Que, bueno, no me han dado suficientes. Pero hay que ponerlas por debajo del spawner. Y bueno, esto es básicamente la poca superficie que llevo hecha. Habría que completar toda esta, ¿vale? Toda esta con ladrillos. Y es una buena zona de caza de mobs del infierno, ¿vale? Y bueno, se suele hacer con varias alturas y tal. Pero bueno, tenemos ya un montón de ladrillos de estos del infierno. Entonces, no me he querido pelear mucho con tramos. He ido lo más rápido que he podido. Así que vamos a volvernos ya rápidamente. También el acceso, es decir, la subida y la bajada es distinta. Antes estaba aquí y lo he traído aquí. Para estar más protegidos de los gas disparando. Porque cuando he ido a volver, me he dado cuenta de que la mitad de las escaleras estaban rotas. Porque mientras subíamos, nos han disparado un montón de gas. Entonces, venimos por aquí abajo. Y aquí, básicamente, accedemos aquí. Pero estamos bastante más protegidos de gas que nos disparen. Entonces, venimos rápidamente por aquí. Todo este acceso hay que hacerlo muchísimo más bonito. Joder, macho. Qué mal va esto, tío. Bueno, vamos ya para casa. Que en serio, esto va lagueadísimo. Uy, 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 uy. Vamos a ponernos la espada. Aunque realmente estos bichos no nos van a atacar. ¿Está subiendo, tío? Se ha puesto a subir por la cascada, tío. ¿Lol? O sea, ¿en serio? Esto es... Esto es graciosísimo, tío. O sea, se está poniendo a subir por la cascada el cerdo, tío. El cerdo. Y cuando llegue arriba, ¿qué? O sea, ¿qué cojones va a hacer cuando llegue arriba el bicho este? A ver, explícame tú lo que vas a hacer, chaval. ¿Lol? Oye, en serio. Esto es muy raro, ¿eh? Mira, 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 mira lo que es gracioso, tío. En serio. Los zombie pigman es que son mis ídolos, tío. Los amo. Son mis nuevos dioses. O sea, ese bicho de ahí... Es mi nuevo dios, tío. En serio. Este es descojonante. Este lleva la espada encantada. Bueno, lo va a atacar su puta madre. En serio. El bicho ese de ahí arriba... Es que le voy a echar una foto. A la foto. Porque en serio que... Joder. Es que es épico, tío. Uy, macho. Es que es épico. O sea... El bicho ese ahí arriba escalando el tubo este de lava. Bueno. Pues nada. Un recuerdo que nos llevamos del nether. Entonces, básicamente, aquí vamos a tener una habitación más chula y tanto. Esto hay que despejarlo así. ¡Wow! Súper despeje a tope. Y hacer un túnel directamente para allá. Y entonces, pues, en un futuro supongo que haremos una granja de experiencia de... ¿Alá y esto? Una granja de experiencia de blazes. Pero bueno. Vámonos ahora mismo a casa. Y ya tenemos bastantes recursos. Realmente de piedra de esta, de nether bricks, tenemos bastantes pocos. Pero bueno. Lo justo. Ya podemos empezar a hacer algo con todo lo que tenemos. Ya tenemos bastante. Entonces, bueno. Este capítulo ha sido casi específicamente, por no decir específicamente, de conseguir recursos. Vamos a ver. Tenemos que reservar un baúl para las cosas del nether. Yo creo que este... ¡Uy! LOL. Fail. ¿Qué acaba de pasar, tío? ¿Qué acaba de pa...? No me jodas, tío. No me jodas. Eh. Vale. Vale. Yo creo que se puede poner sin mirar. ¿Vale? Lo ponemos. Ponemos uno en el rack. Vale. Pues, en principio, aunque no lo veamos, está puesto. Entonces, bueno. Ahora lo que vamos a hacer es básicamente... No me jodas. Es que me encanta cuando me pasa esto, tío. Bueno. Pues, después de reiniciar el Minecraft, lo que vamos a hacer básicamente es dejar todo lo que hemos conseguido del nether. Volver a ir y agrandar mucho la superficie esta de caza de mobs. Así que nos tenemos que llevar bastantes más ladrillos de estos de piedra. Así que vamos a guardarlo todo y manos a la obra. Bueno, pues ya hemos reiniciado esto. Y os voy a dejar unos segunditos para ver si encontráis qué es lo que está cambiado. Chan, 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 chan. Bueno, pues, como veis, detrás de los cuadros hay doble slabs de estas claritas. Vale. No sé por qué queda clarito. Queda un pelín más elegante. Y, bueno, están algunos cofres más organizados. Como veis aquí, bueno, está la... La... La mossy cobblestone aquí abajo. Esta arena, no sé qué hace aquí. Nos la debemos llevar aquí. Perfecto. Y, bueno, aquí antes, en esta sección, estaba la grava. Vale. Pero creo que es mejor si dejamos la grava junto a la tierra. Porque es que realmente creo que no tenemos suficiente de ninguna de las dos. Ni vamos a tener en un futuro cercano suficiente de ninguna de las dos. Como para que cada uno ocupe una sección. Entonces, bueno, las dejamos aquí. Y esta sección la dejamos libre. Realmente aquí podemos completar más secciones. Que, por cierto, se me ha olvidado también hacer el cambio de ladrillos estos a slabs. Pero, bueno, da igual. Bueno, aquí la verdad es que ya podríamos ir poniendo un ender chest. Creo que ya es hora. Entonces, es eso. También está más organizado... Bueno, esto directamente. Aquí van los nether bricks. Vale, así. Aquí van. Esto es lo que tenemos. Y aquí va la nether rack. Esta es la que tenemos. Vale. Las cosas del nether van aquí. Y aquí van las cosas de pociones. He metido en las blazes. Las blaze rods, mejor dicho. Y... Bueno, aquí están las vallas estas del nether. Las nether fence. Porque aquí van las... Los subbloques. Dejámoslo en subbloques. Entonces, es eso. Bueno, me he hecho un nuevo casco. Porque ahora vamos a volver a ir al nether. Y creo que así nos van a reventar fácilmente el casco. Entonces, pues así para ir un poquito más preparados. También he dejado el pico bueno aquí. Porque no quiero perderlo. Casi lo pierdo una vez. Con ese lagazo que nos ha pegado antes. Y en ese delicado puente de cobblestone es fácil perderlo. Así que vamos a dejar ese. Y vamos a coger este pico. Porque realmente tampoco vamos a picar grandes cantidades de nada. Así que vamos a cogernos un montón más de ladrillos de estos. Así. Un poco más de stacks. Perfecto. Este y... Yo creo que así está bien. Porque luego al final los acabo perdiendo por tonto. Así que vamos... Vamos para allá. A seguir... Haciendo bien la superficie. Por cierto. Antorchas, antorchas, antorchas. Aquí. Perfecto. Porque hay que inhabilitar un spawner y tal. Así que creo que ya estamos listos. Vamos para allá. Bueno, pues este está bastante más... Construido. He puesto todos los stacks que nos habíamos traído. Todavía nos queda este hueco de aquí. Ya han empezado a spawnear mobs. Y aquel spawner de aquí, de blazes, está inhabilitado. Me ha costado bastante. Sobre todo matar a los blazes asquerosos. Pero bueno. Tampoco... ¿Onde? ¿Onde? ¿No está inhabilitado? No está inhabilitado. Creía que sí. Creía que sí. Creía que sí estaba inhabilitado. Llevaba aquí un rato y no aparecían. O sea, entonces, ¿cuántas luces hace falta poner? Mierda. Eso es lo que me jode. Cuando se ponen encima de la lava... Como este. Es que... Me jode que flipas. Cuando se ponen aquí. Vamos a ver. A ver. Asqueroso. Quita. Joder. Es que parece que están... Está hecho a propósito. Que se pongan encima de la lava. Uf. Vale. Creo que voy a morir. Creo que voy a morir. Creo que voy a morir. No he muerto. Sí. Me merezco un premio. Vale. En serio. Creía que estaba inhabilitado. Uf. Me ha jodido que flipas que esté así. Bueno. Ya que estamos vamos a volver. Porque tengo que traer más... Ladrillos de estos. Bueno. Pues visto que parece muy difícil inhabilitarlo con luz. Contaré 16 bloques. Pondré una barrera. Y ya está. Se supone que si no sobrepaso esos bloques. No van a spawnear. Porque hay que estar a menos de 16. Para que esté activo. Bueno. Ala, 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 ala. Ala, espérate. 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 No. Me quiero caer. Vamos a poner esto en tinny. Vale. Perfecto. Vamos a ir poco a poco. Porque ahí es fácil caerse. Es que sí. Lo había puesto un poco más lejos. Dios. 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 Ala, 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 ala. Bueno, 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 bueno. Madre mía. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Dónde crees que esto es normal? ¿Tú te crees que esto es normal? Bueno. Vamos a seguir trayendo bloques de estos para seguir construyendo. Bueno, ya estamos de vuelta del Nether. Y ha sido uno de los viajes más desagradables que he hecho nunca. En serio que, bueno, he perdido bastante armadura. Pero bueno, tampoco mucho. He intentado evitar la pelea al máximo. O sea, he peleado poquísimas veces. Eh, aún así he encontrado unos magma de estos y he conseguido la bola. Eh, bueno, la espada se me ha gastado bastante. Realmente he matado a como 5 o 6 Wither Skeletons. Pero me han dado nada más que 2 de carbón. Yo también me he quedado bastante, bastante flipado. Y bueno, he pillado una poca Nether Guard que he visto. Esto para poder cultivarlo aquí. Y eso sí, los blazes. Eh, 4 de cada 5 o 3 de cada 4 blazes. O no me daban blaze rod. O se tiraban a la lava. Es decir, cuando iban a morir. Se ponían encima de la lava. Le pegaba el último golpe. Y adiós. Eso me ha pasado, buah, un montón. Al final he podido conseguir esa última blaze rod. Así que yo creo que ya vamos a empezar a hacer pociones. Aunque no vamos a hacer la sala de pociones todavía. Porque bueno, hay que hacerla bonita y tal. Y ahora mismo, como que no. Entonces, bueno. Ya la esplanada está prácticamente terminada. No voy a volver. Porque en serio, es muy desagradable. Entre el lag y todo. Y el spawner ese de blazes que está ahí. No creo que vuelva en un tiempo. Por lo menos cuando esté más armado y tenga una buena espada. Y mirad el inquilino este que se nos ha metido. Vamos a matarlo. Lo que pasa es que ahora en difícil son bastante, bastante fuertes. Así que... Vamos allá. Ah, pues no. No hacen tanto daño. Ah, pues sí, sí, sí hacen daño. Me ha pegado dos tortazos y me ha dejado... Me ha partido en dos. Bueno, vamos ya a dejar todo lo que hemos pillado en casa. Bueno, la verdad es que la subida hay que terminarla. Uy, ya estoy escuchando esqueletos. ¿Dónde? ¿Dónde están? Ah, aquí estás. Hola. Vale, perfecto. Eh, me ha atropeado el arco. Vale, lo típico. Le queda muy poca vida. Bueno, pues vamos a dejar todo esto para pociones. Y vamos a hacer unas cuantas mesas de pociones. Vamos a ver. Vamos a hacer una pequeña zona de cultivo super random de nether wart. Vale, más o menos por aquí. Y bueno, vamos a dormir ahora. Pero bueno, básicamente esto habría que ir terminándolo, la verdad. Lo mismo para el otro lado. Y vamos a poner una zona random de cultivo de nether wart. Con soul sand para pociones y tal. Así que vamos a empezar. Bueno, estamos aquí de vuelta con un cultivo clandestino de nether wart. Vale, lo tenemos aquí. Este sitio ahora mismo es la parte de atrás o de arriba de la sala de hornos. Y aquí debajo está el almacén. Vale, entonces aquí hemos puesto los bichos estos para hacer las pociones. Aquí tenemos un baúl donde provisionalmente vamos a dejar las cosas porque esta va a ser nuestra zona de pociones temporalmente, muy temporalmente. Entonces, evidentemente haremos una sala de pociones bien suntuosa y chula como la sala de hornos. Pero ahora mismo las vamos a dejar aquí. Y no vamos a poner a hacer ninguna poción. La verdad es que crecen rapidísimo las perrugas estas, la nether wart. Entonces esto es lo que tenemos por aquí. Este es el pico que teníamos con un breaking 3 eficiencia 4. Y fijaos lo gastado que está. Y vamos a ver todo lo que ha cambiado la stronghold porque me he pegado una miniviciada bastante grande. Entonces, mirad, básicamente todo esto está mucho más terminado por aquí arriba y tal. Todo esto está así. En la zona del huerto, pues bueno, lo he recogido y lo he replantado una vez. Ahí llega hasta 16 bloques, ¿vale? Porque cuando las cosas caigan aquí por el agua, como el agua se expande 8 bloques, pues 8 y 8, 16. Para que, bueno, se vayan a un sitio y ya en ese sitio a un punto de recogida. Pero bueno, yo creo que 16 de ancho y lo mismo, exactamente lo mismo para este lado. Viene al pelo, he quitado un poco de madera. Toda esta zona no está muy trabajada realmente. Y la redstone, pues no ha avanzado a nada. El botón este lo he puesto aquí por poner, pero realmente no está conectado a nada. No está conectado a nada. Y entonces, ¿qué más cosas? ¿Qué más cosas? Bueno, pues aquí tenemos la primera gran, gran, gran explanada. ¿Vale? Donde podemos hacer lo que queramos. Aquí, ¿vale? Lo que queramos. Ya os pido por favor que me digáis lo que hacer en cada una de ellas. Aquí tenemos esta explanada. Luego por aquí he hecho esta subida. Sube por aquí, por aquí, por aquí. El techo, el techo no está hecho nada. Para nada, para nada. Y entonces, si venimos a la izquierda, ¿vale? Subimos por aquí y vamos a la izquierda. Tenemos esta mini explanada de aquí, que tampoco sé lo que hacer. Bueno, ahí está la nether ward. ¿Vale? Aquí, supongo que aquí también haré algo. Porque todo este volumen, todo este espacio, también habría que aprovecharlo. Y si luego venimos por aquí. Bueno, aquí evidentemente habrá paredes. Y si venimos por aquí, tenemos otra gran explanada. ¿Vale? Que no sé tampoco lo que vamos a hacer aquí. Yo simplemente he creado el espacio. Y luego, si venimos por aquí, ¿vale? Llegaríamos... Bueno, repito. No hay nada de paredes ni de hecho hecho. Pero bueno, si llegamos aquí, llegamos al punto en el que antes hemos girado a la izquierda. Pero por la derecha. Es decir, aquí conectaría. ¿Vale? Entonces, la siguiente gran explanada que tenemos es esta. ¿Vale? Esta es la más grande, sin duda. Fijaos. Toda la extensión que tiene. Vamos a poner esto en normal para que se vea bien. Es bastante, bastante grande. Hasta allí. Todo esto. ¿Vale? He despejado bastante. Aquí faltan antorchas. Y por aquí... Continuaría el camino que hemos hecho. Aquí estaría el portal. ¿Vale? Que... Que he creado un acceso desde las escaleras. A ver... Como un poco. Desde lo que son las escaleras principales de subida. Que son estas. ¿Vale? Para arriba. Pues por aquí vendríamos. Y tendríamos el portal al nether. Que también hay que decorarlo bastante. Todo esto no sé muy bien cómo lo voy a hacer. Incluso he pensado en cambiarle la orientación al portal. Luego aquí tenemos el portal al en. ¿Vale? Y la gran explanada también que tenemos es esta de aquí. Esta es la más vieja. Aquí tampoco tengo idea de qué hacer. Entonces, este es el... No sé si problema. Pero sí cuestión de qué hacer con todas estas grandes explanadas. Esplanadas que tenemos. O sea, tenemos esta grande aquí. Arriba tenemos una gigantesca. Que sería el segundo piso. Luego en el otro lado tenemos también varias. Tenemos un montón de... De espacio que podemos utilizar para... Para lo que queramos. Bueno, por aquí... Por aquí no hay nada prácticamente. Aunque aquí la verdad es que habría que poner suelo. Y hacer otra explanada. Para... Para algo. Simplemente poner aquí más suelo. No tengo piedra. Este es un puente. Que es bastante viejo. Y no se... Lo quitaré y se pondrá... Se pondrá piedra de esta. Se pondrán ladrillos de piedra. Entonces, esa es la... La pregunta que os hago. Que es que... Que recomendáis poner en todas estas grandes explanadas. O sea... Es que tenemos sitio... Madre mía. Aquí tenemos espacio para ocho casas. Si queremos. Aquí tenemos otra. Esto está lleno de explanadas. Y bueno... Pensar por donde iban a ir todos los pasillos y tal. Y poner las baldosas. Se tarda más de lo que parece. Pero bueno... Eso es lo que os quería enseñar para preguntaros... ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Mira. Pedazo de slime que tenemos ahí. Hola. Vale. Entonces... También quería hacer una mob trap. A ver si tengo espada. También tenía pensado hacer una mob trap. Vale. Pero... Pero... En forma de torre. Vale. Una mob trap. Una mob trap. En forma de torre. Sin... Sin dungueon. Vale. Y entonces... Eh... Que la parte de abajo del tubo. O sea, donde van cayendo los mobs. Eh... Cayera aquí. Vale. Más nueve slime balls. Que... Me da una bagueza ir a dejarlas. Madre mía. Entonces... Es eso. Que la torre esté por aquí arriba. Se vayan generando los mobs. Y vayan cayendo. Madre mía. Que alto llega eso. Y vayan cayendo. Pues por aquí. Pero... No sé en qué sitio hacerla. Es que... Realmente... No es que falte. O sea, tenemos sitio para... Para regalar. Os regalo un poco. Os lo vendo. Pero... Es eso. Simplemente... Si tenéis alguna sugerencia para algún sitio concreto. Pues me la comentáis. Aquí... Es donde tenía pensado hacer... El tubo... De caída de mobs. Más o menos por esta zona. Y aquí... Pues poner un poco el panel. El de control. ¿Vale? Luego la sala de... De pociones. Pues es que... Depende. Es que si va a tener... Circüitería. Si va a tener circuitos... Y... Cosas así con dispensers y tal. Super chulo. Pues... Pues... Es que esa es la cosa. Ahora mismo lo estamos dejando ahí súper... Donde se puede y ya está. Aunque tenemos bastante para elegir. Pero bueno. Yo lo dejo ahí. Entonces lo dicho. Aquí supongo que también haré otra gran explanada. Así. Hasta allí. Y podremos poner lo que queramos. Incluso podríamos hacer aquí la sala de pociones. Bueno. Vosotros dejadme la recomendación. De alguna cosa así... Que podamos poner. También habría que hacer un mega corral. Porque ese que tenemos ahí al otro lado pues... Ocupa bastante poco. Y realmente es muy cutre. Pero bueno. Aquí he puesto estos dos cofres. Porque aquí van a ir... Va a ir carbón. ¿Vale? Y nos hemos quedado bastante, bastante sin piedra. ¿Vale? Aquí teníamos un montón. Pues ahora tenemos bastante, bastante menos. Porque todo esto. Todos los pasillos y todo. Ha requerido muchísimo. Entonces estamos aquí con el dilema. De qué hacer. Bueno. Pues ya está. Feliz año nuevo. Espero que estéis pasando unas felices navidades. Que os haya gustado este capítulo. Y por favor. Decidme cosas así. Que os haga especial ilusión. Que hagamos en esta serie. Y ya... Ya vemos. Entonces bueno. Espero que os haya gustado. Que os haya entretenido. Y hasta otra.